... Doctor Fernando Cuevas, en todas estas cuestiones que estamos hablando, hay un hecho que, bueno, ya sé que ustedes no cuentan además, no cuentan las intimidades de los pacientes, pero da prestigio eso, por ejemplo, de tener... ¿Cuántos años tiene Di Stéfano? Bueno, tiene 82. ¿Da prestigio eso de que alguien haya estado tan malito y llevarle y cuidarle que esté tan bien, no? Bueno, yo te digo una cosa, yo tengo, ya no solamente como médico, es decir, Di Stéfano, somos verdaderos amigos. Nosotros quedamos cada tres o cuatro semanas a comer, porque, bueno, yo conocí a Di Stéfano en una descompensación diabética. Él es diabético y una descompensación muy importante, diabética. Y ahí es cuando ya yo conocí por primera vez a Di Stéfano. A partir de ahí, bueno, y además me encuentro, lógicamente agradecido de que el día que tuvo el infarto de miocardio, a la primera persona que llamó, él estaba en Valencia, Saúndo, donde le dio, y me llamó a mí a Madrid, es, Fernando, tengo un dolor opresivo, ¿qué hago? Y bueno, pues yo a la mañana siguiente estaba en Valencia. Es una persona que la llevo, lógicamente, como paciente, pero que somos amigos y es digno de admiración. La pregunta la ha hecho usted. Doctor Cuevas, tengo un dolor opresivo, ¿qué hago? Bueno, el dolor opresivo puede ser de distintas etiologías. Lógicamente, es más frecuente que el dolor opresivo sea como una patología de dispepsia, por patología de reflujo gastroesofágico, coincida con hernia y a tal o no, etcétera, se produce quemazón de la musculatura esofágica y eso conlleva una patología dolorosa. El simple hecho de tener meteorismo, flatulencia, por elevación de los diaframas, el hemidiaframo izquierdo puede dar una clínica dolorosa. Y también, por supuesto, un dolor retroexternal puede ser de origen de cardiopatía isquémica. Y ese sí que ya es importante. A mí me da mucho miedo cuando alguien tiene dolor de ese tipo y le dicen, serán gases, ¿no? Porque siempre las cosas, esas cosas hay que descartarlas. Siempre. Yo, cuando pasé la fase de jefe clínico de urgencia en el Hospital Clínico de San Carlos, yo siempre le decía a los residentes, dolor precordial electrocardiograma. Por supuesto. De 100, lo mismo. 70, 80, 90 son otras patologías no cardiológicas. Y ojo, cuando van ya al hospital, el índice de patología isquémica es más grande. Pero siempre es preferible hacer un electro a un paciente con meteorismo que dejar sin hacer un electro a un paciente isquémico. Ya que usted se ha metido en el ámbito de las tecnologías más preta por ter, más inmediatas, ¿utiliza usted la ecografía en medicina interna? Sí, la ecografía sobre todo en las valvulopatías y en aquellas patologías que te va a dar no solamente decir cómo se encuentra el paciente, sino decir cómo va a evolucionar. Por ejemplo, la cardiopatía hipertensiva, nos interesa saber cómo concéntricamente ha ido aumentando el corazón, qué fuerza puede desarrollar ese corazón en lucha de una patología que es periférica, que es la hipertensión arterial. Y en las valvulopatías, el ecocardiaco es lógicamente una prueba que tiene una significación extraordinaria. Dígame, ¿qué papel representan el dolor de cabeza, el sueño y las relaciones sexuales en los altos ejecutivos de las empresas cuando manifiestan en su historia clínica cosas que les preocupan? ¿Es probable que alteraciones sexuales, alteraciones del sueño y cuál era la tercera y dolor de cabeza serían las tres? Yo creo que a nivel de que se tiene más responsabilidad, aumentan las tres. Es decir, una persona, por ejemplo, podrá tener otras patologías, es una persona trabajadora de la construcción, bueno, pues acaba su trabajo, ha hecho un esfuerzo físico muy grande, pero en el momento de sentarse para comer ya está recuperando. Una persona con una responsabilidad grande tiene mucho más estrés psíquico y ese no se paraliza en el sentarse. Eso conlleva insomnio, conlleva alteraciones en la esfera sexual, etcétera, etcétera. O sea, jaquecosos, es decir, a mayor estrés psíquico, mucho mayor estrés tipo de alteraciones patológicas. Doctor Fernando Cuevas, ¿qué es más importante para usted como internista y como médico sobre todo? ¿El tacto, el lenguaje no verbal o el fonendo? Yo creo que las tres cosas. Es decir, el lenguaje es importantísimo para la historia clínica. Sin historia clínica es muy difícil. Hoy día está ocurriendo en la medicina que se piden muchas pruebas que se podían haber podido evitado por una buena historia clínica. Luego, lógicamente, otra cosa que está ocurriendo, la palpación cada vez se va haciendo menor. ¿Por qué? Porque tienes pruebas como son la ecografía, TAC, resonancia, y muchas veces se hacen una petición sin haber realizado. Yo creo que la palpación es indispensable. Y luego el fonendo, pues, ¿qué vamos a decir? Para todo tipo de patologías, sobre todo cardíacas, pero nos valen para patología arterial periférica soplos, lógicamente, carotidios, o nos vale para ver el tubo digestivo. Incluso una cosa muy simple. Cuando un paciente tiene un dolor abdominal, hay que poner el fonendo para ver cómo son los ruidos. Si son ruidos de lucha en un dolor abdominal, hay que tener cuidado. Puede estar ante un problema oclusivo, con la importancia que tiene. ¿Cómo lo vamos a ver? Con un aumento de los ruidos intestinales, que se llaman ruidos de lucha. Eso ya te puede poner en preaviso de que junto con un importante dolor de aparición brusca, puede hacer un cuadro oclusivo, sobreoclusivo. ¿A qué escuela pertenece usted dentro de la medicina interna? Yo a la escuela del clínico de San Carlos del profesor Espinas. Un gran clínico. Un gran clínico. Y hematólogo. Eran las dos cosas. Y que entendía muy bien de cuadros sindrómicos, ¿no? Sí, nos inculcó, efectivamente. A mí también me gusta lo de los síndromes. Estoy trabajando sobre síndromes con nombre propio. Es que es importante. Yo creo que el síndrome es importante porque conlleva muchísima sintomatología. Y a partir de ahí puedes, lógicamente, sacar datos muy importantes para el paciente. ¿Cuál era la otra escuela del clínico? Bueno, la otra escuela había, bueno, en mi época había cuatro cátedras. Que era, estaba el profesor Espinor, el profesor Gil Sanz y el profesor Rudy Aguiar. Porque arriba le desapareció una. Pero esas tres durante muchísimo tiempo han estado. Doctor Fernando Cuevas, ya ven ustedes, muchas personas, muchos grandes especialistas han acudido, unos y otros, al clínico de Madrid. Les trataban distintos internistas. Son distintas escuelas. Igual que hay un protocolo de trabajo en cada departamento para tratar la misma enfermedad, también hay distintas formas de formarse y de también enseñar la medicina. La del profesor Espinor, una de sus consecuencias más brillantes es el doctor Fernando Cuevas. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Terra Salud ya sabe su casa. De acuerdo. No podía ser de otra manera. Pues la mía, la suya. De todas. ¡Suscríbete al canal!